La música es una música que a mí me sale natural tocarla, que es el funky, y me gusta la participación que hay de cada uno ahí. El piano, la batería, el groove que hay, Nati como la canta porque le sale joya, y es un tema que me parece a mí que es un clásico que a la gente realmente le gusta. Me parece que es una combinación buenísima, porque la banda, que en este momento fue el nombre, que es The Crusaders, exacto, gracias a los apuntadores. The Crusaders es una mezcla de jazz, fusión con pop, y Randy Crawford, que es la cantante, es impresionante. Entonces el tema tiene un montón de cambios. Lo que pasa es la introducción. Lo que pasa es que tiene de todo, y eso me gusta, la combinación de elementos me gusta. Lo que pasa es que tiene de todo, y eso me gusta. Lo que pasa es que tiene de todo, y eso me gusta. Lo que pasa es que tiene de todo, y eso me gusta. Lo que pasa es que tiene de todo, y eso me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!